En materia de saneamiento ambiental, en estos días el GAT Macará realizó la instalación de la nueva bomba de agua para el barrio El Coco, perteneciente a la parroquia de Alfaro, y con ello bombear desde la captación hasta el tanque de reserva, beneficiándose 73 habitantes y 23 familias de este populoso barrio. El alcalde conjuntamente con su titular de esta unidad, Adriana Sarango, se trasladaron al mencionado barrio a fin de realizar la suscripción del acta de entrega y recepción de esta bomba, la misma que contribuirá a la salud y bienestar de la comunidad.